A nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, les damos la bienvenida a este recorrido que vamos a hacer por la región de Castilla y La Mancha. Vamos a iniciar nuestro viaje a través de estos campos con los famosos molinos de viento. Que fueron inmortalizados en esa impresionante novela, una de las primeras novelas de la lengua castellana y que ha sido la novela más publicada en el mundo. Fuera de la Biblia, ningún libro se ha impreso tantas veces y en tantos idiomas como El Quijote de La Mancha. Vamos a iniciar nuestro recorrido por estas tierras del Quijote. Bueno, aquí podemos ver estos molinos, estos campos, estos campos manchegos, áridos, esteparios, con el castillo de Peñarroba, que se levanta entre muchos castillos que hay en esta región, rompiendo la monotonía del paisaje. Paradójicamente, La Mancha, a pesar de ser un paisaje seco, yermo, casi desértico, bueno, en ciertas regiones es materialmente un desierto, sin embargo, esta región del corazón de España es una de las grandes productoras de olivo, de nueces y almendras, y sobre todo de vino. Las uvas, si los viñedos, no requieren de tanta agua, porque aquí no hay, hay muy poca agua de lluvia y pues tampoco hay agua de presas. Los pocos ríos que cruzan esta región y seguirlos explotando sería sobreexplotarlos. Sin embargo, estas plantas, tanto el olivo como el, como la vid, y los cereales, se dan bien. Y toda esta región, toda esta parte de la región de Castilla-La Mancha, es muy productiva, al grado que podemos afirmar, si me atrevo a decir, que en ninguna otra región de España se producen tantas vides, tantos viñedos. Gran parte de La Mancha es un enorme viñedo, el más grande de España y quizá el más grande de Europa. Una de sus ciudades productoras de vino es la famosa ciudad de Valdepeñas. En fin, continuamos. Aquí podemos ver las provincias de La Mancha. Está la provincia de Guadalajara, la provincia de Cuenca, de Toledo, de Ciudad Real y de Albacete. La Mancha es más o menos toda esta región. Y esta, esta que está aquí en blanco, es la provincia de Madrid. Estos son los campos que cuando, cuando los cruza uno, hay un paseo, hay un tour que se llama la Ruta del Quijote. A veces he oído comentarios, pero ¿quién le van a ver a esa ruta? Todo es estepario. Y no lo crean. A pesar de que sí, en efecto, el campo es un campo adusto, seco. Todos los rebaños, sobre todo de ovejas y los pueblos que hay, los castillos, las inmensas extensiones de viñedos, le dan una personalidad única en toda España. Es una región profundamente arraigada en lo más íntimo del corazón de España, de Castilla. Y bueno, simplemente tenerla, el recuerdo de que fueron los terrenos de donde anduvo, errando y caminando y andando, el caballero andante por excelencia que es Don Quijote, ya con eso se justifica un viaje a la mancha. Y bueno, simplemente tenerla, el recuerdo de que fueron los terrenos de donde anduvo, como les decía, es una tierra de grandes viñedos y se producen enormes cantidades de vino. Es la región que más vino produce en España. Y esta es la ciudad de Cuenca. Cuenca es la capital de la provincia de Cuenca y es una ciudad muy poco visitada y es una de las ciudades más pintorescas de toda España. Cuenca es una ciudad que está, parte de la ciudad está como colgando de una barranca que es la Oz de Huécar. Es esta barranca que podemos ver sobre la cual se levanta la ciudad e incluso hay edificios que vamos a ver que están materialmente colgando en la barranca. Otra de las características del campo manchego y que se ven en las cercanías de Cuenca son estas construcciones, estas habitaciones que se llaman los bombos, los bombos de la mancha, muchos de ellos se encuentran rodeados de viñedos, son de piedra, no son prehistóricos, aunque quizás su origen sí se puede remontar a la prehistoria, y son casas todas de piedra con estas bóvedas armadas con un con un ingenio porque ve uno las piedras en el interior de estas casas, ve uno las piedras como si estuvieran colgando del techo de la bóveda y se sostienen gracias al ingenio con que las fueron colocando para que entre ellas se detuvieran. Bueno, este es uno de los personajes más importantes de España, y aunque es un personaje ficticio, su presencia, su personalidad, su fuerza lo hace sentir como si fuera un personaje vivo, como si hubiera un personaje histórico que hubiese existido. A veces su presencia es mucho más fuerte que la de su autor, Miguel de Cervantes. El Quijote de la Mancha, como les decía, es la novela más publicada, no sé si la más leída, su inicio es el más conocido quizá de cualquier novela en el mundo, en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, y ese inicio del libro lo puede recordar casi todo el mundo, pero la gran mayoría de los que recuerdan el nombre, el inicio, muy pocos han leído este libro. Es un libro que al principio cuesta mucho trabajo leerlo por el español de su época. Vamos a encontrar una cantidad de términos que no sabemos, y al inicio nos vamos a perder poco a poco conforme se va entrando en el libro, se va uno acostumbrando, ya no encontramos tantos términos diferentes, es decir, nos vamos acostumbrando al lenguaje, y es una obra llena de sabiduría. Además de que su mensaje es siempre idealista, un hombre medio loco, y en su locura él defiende los ideales, defender a los pobres, defender a los desvalidos, defender a la mujer, siempre con un gesto de gallardía, y su mensaje es eso, es nunca ceder a las vicisitudes y a lo que nos vaya presentando el mundo. Al contrario, siempre hacerle frente, siempre luchar, siempre luchar con esos enemigos que él los encarna después en los molinos de viento, que aunque sean colosales, hay que luchar contra ellos, y el mensaje que nos da es un inmenso mensaje de sobrevivencia, de idealismo, de lucha. Bueno, aquí tenemos otro de estos bombos, aquí pueden ver cómo están colocadas las piedras, y aquí vemos el techo, la bóveda de un bombo. Les soy honesto, cuando entra uno de estos bombos, de repente vienen todas esas piedras, y da esa sensación de que espero que no haya un temblor, porque todo esto se desploma, y pueden ver aquí en algunos rincones, en algunos rasticios, piedras que están metidas, piedras más pequeñas, que están metidas como para apuntalar a la piedra grande que está sirviendo como parte del techo. Este es un tipo de construcción única de la mancha. Bien, este bombo es en el Museo de las Carretas. Aquí estamos en el pueblo de El Toboso. El Toboso es la ciudad o el pueblo de Dulcinea. Y aquí en el centro de esta placita nos encontramos con uno de los pozos, lo que le llaman los pozos de Argamasilla. Perdón, los pozos del Toboso. Esto se remonta a las épocas del Quijote. Y aquí de cerca tenemos uno de los pozos, este es el pozo de la Gascona. Hay en total ocho pozos en el en el pueblo. Algunos de ellos todavía están funcionando, y su origen se remonta a varios siglos. Y vemos aquí en esta plaza del Toboso Dulcinea y el Quijote. una escultura moderna, contemporánea. A Dulcinea se la ha interpretado de muchas formas. Aquí tenemos una de las versiones, no recuerdo el autor, pero es una versión idealizada. Aquí es una muchacha sumamente bella. La verdad es que si así fuera la auténtica Dulcinea, bueno, entendería uno por qué la locura del Quijote. Sin embargo, Dulcinea era una campesina, una mujer rústica, una mujer sin educación, un poco también loca. y de ella se enamora el Quijote y la convierte en su dama, en su musa, en su inspiración, en el objeto de sus luchas y de sus gestas. hay mucho contenido en esta obra inmortal que es el Quijote y aquí tenemos una vista de esta entrecomillada estepa castellana. Aquí podemos ver que a pesar de su sequedad y de ser un clima con pocas lluvias y poca agua subterránea, puede ser muy fértil. La forma como se ha manejado la agricultura en esta región es admirable y es una de las regiones repito más productivas en producción agrícola de toda España. y este pueblo es Argamasilla. Este es un castillo a la salida de Argamasilla y allí tenemos el centro de la ciudad lo que le llaman la Plaza de España y esta perdón les estoy mintiendo no es Argamasilla es la ciudad de Valdepeñas que es la capital de la región vinícola. aquí está una de las heroínas ella fue le llaman la Galana esta mujer realmente existió era la la esposa de un hombre muy rústico y sin embargo ella era de este tipo de mujer muy bragada muy con mucho temple y enfrentó a los franceses durante la guerra de la independencia ella luchó a partir de 1808 cuando la invasión francesa y desgraciadamente en 1810 ella murió estas se llaman las chimeneas de las hadas es una región de la mancha que tiene este tipo de formaciones que nos recuerdan mucho a Capadocia sin tener la extensión de las de Capadocia y por supuesto sin tener todo ese complejo de habitaciones y cuevas subterráneas que es el gran atractivo además del paisaje pero el inmenso atractivo de Capadocia es esos niveles subterráneos que es como un hormiguero que se va profundizando y alcanza hasta nuevos niveles al fondo de la tierra aquí únicamente es una cuestión externa del paisaje cerca de Madrid hay otro recinto recinto otro paisaje con este tipo de formaciones que se llaman las las chimeneas bueno estamos aquí entre los viñedos los viñedos de la mancha uno de los grandes placeres participo de una experiencia muy personal es caminar por estos entre estas plantas hay un olor especial que tienen los viñedos no es no es ni a uva ni a vino ni mucho menos es un olor a planta muy penetrante es decir no es un olor fuerte es un olor sutil pero como casi ligeramente corrosivo sumamente agradable es un olor lleno de como de cariño de de ternura como si expresara todos los dones que nos dan las uvas a los seres humanos empezando con los frutos terminando con los vinos como les he comentado antes los vinos que siempre han sido compañeros en los grandes momentos y en los más duros momentos de la humanidad aquí tenemos las barricas barricas de de barro en el museo del vino de Valdepeñas son enormes ollas de barro y esto es como un recuerdo de lo que se usaba antaño y este es el castillo de caudilla en la región en la provincia de Toledo es una osamenta de un antiguo castillo que era el castillo de Hernando Rivadeneira también le llaman el castillo de Rivadeneira y está lleno de leyendas está rodeado por este campo de trigo realmente no sé si es trigo o cebada pero es el campo y en medio de este campo se levanta como un monumento esta ruina medieval sobre todo en el atardecer es tan tan bello cuando se incendia con las luces del crepúsculo y en medio de la campiña parece como si estuviera ardiendo como si se estuviera consumiendo este castillo en la en la provincia de Toledo es otro de estos castillos bellísimos de Castilla este es el castillo de Guadamur una fortaleza sin tener las dimensiones del castillo de Coca que vimos en la provincia de Segovia este tiene más o menos el mismo estilo tiene reminiscencias árabes y es que de hecho este en su originalmente lo más antiguo era según se dice un castillo visigodo y después fue reconstruido por los árabes después fue reconstruido varias veces hasta llegar a esta conclusión en el siglo catorce allá por fines del 1300 y quedó finalmente convertido en un monumento tesoro nacional de España y esta es la ciudad de Cuenca que les había mencionado la ciudad que está colgando de las rocas sobre la hoz de Huécar que es esta barranca esta es la catedral de Cuenca y aquí tienen las casas colgantes es toda una ladera de la barranca que está llena de estas construcciones que le llaman los rascacielos los rascacielos de Cuenca aquí los podemos ver son hasta de ocho nueve pisos y bueno caminar por las callecitas de esta ciudad es de lo más simpático de lo más pintoresco porque este es muy diferente a todas las ciudades españolas esto de caminar por las calles de las ciudades es a mí personalmente siempre me ha apasionado porque es uno de los placeres inéditos ya que nunca sabemos que nos vamos a encontrar es abrir abrirnos a recibir sorpresas entre estos empedrados y a veces sobre todo cuando tenemos algún guía que nos cuenta las leyendas porque es algo increíble como en todos los pueblos del mundo como aquí en México casi todos los pueblos tienen leyendas en España las han convertido en parte del patrimonio de las ciudades y de los pueblos y muchos de los guías locales se han encargado de hacer antologías no siempre publicadas yo recuerdo un guía no en Toledo en otra ciudad en otro pueblo del norte de España que tenía un cuaderno donde tenía anotada su propia antología y él decía que un día lo iba a publicar me imagino que ya nunca lo publicó porque yo le supliqué que me que me enviara una copia que se la compraba etcétera y me dijo que sí que con todo gusto y bueno nunca me llegó pero era impresionante este hombre porque se metía a las calles y empezaba a platicar y cuando a uno le cuentan una calle más que por el tipo de arquitectura más que por el monumento nos hablan de esa calle por la leyenda muchas de ellas son repetitivas y se que puedo decirle se repiten las historias entre pueblo y pueblo una muy común es la de los amantes que son descubiertos ya sea por el padre de la chica que no quería esa relación o por el esposo que esas siempre las de adulterio siempre son mucho más interesantes el veneno que le da el adulterio siempre tiene un atractivo un morbo muy especial y bueno casi todas terminan en muerte en tragedia muchas de ellas terminan en tragedia y después de la tragedia surge la aparición de los fantasmas que se encuentran en el más allá perpetuando su amor ya en el infinito de la eternidad ahora cuando nos platican estas leyendas se nos graba tanto en la calle nos crea una especie como de tatuaje en el interior del alma y eso lo hace una delicia aquí podemos ver otra vez la hoz de Huécar que es la barranca y al fondo las las casas colgantes de la ciudad de Cuenca esta es la plaza de España y al fondo tenemos este edificio es el ayuntamiento o la casa consistorial de la ciudad de Cuenca y este es el museo de arte abstracto es un museo de arte abstracto que fue un museo pionero ya que en Cuenca se han reunido muchísimos pintores pintores y escultores estoy hablando de nuestro tiempo de la actualidad y ellos fueron los que promovieron y patrocinaron la creación de este museo donde hay mucha escultura y pintura moderna pintura abstracta a veces pintura surrealista en general van más allá del abstracto y es uno de los museos de arte abstracto más importantes de España esta es una pintura de un catalán pero se encuentra en el museo de arte abstracto de Cuenca que es Cuixart Cuixart se llama el pintor Eusebio Cuixart aquí tenemos otra de sus obras él alguna vez expuso aquí en México no recuerdo si fue en Bellas Artes y aquí estamos en la ciudad de Castilla La Mancha la más importante ciudad de Castilla La Mancha la ciudad de Toledo al pie de la foto al pie de la ciudad casi rodeándola completamente se encuentra el río Tajo aquí podemos ver parte de la muralla aquí al fondo aquí se ven las torres de la catedral acá al fondo y esta este edificio que sobresale dominando la silueta de la ciudad es el Alcázar de Toledo y al pie del Alcázar y entre el Alcázar y la catedral hay todo un laberinto de callecitas quizá quizá las calles más maravillosas de toda España creo que ya les conté yo ahí tuve el privilegio el honor de tener como guía a un hombre y esto fue en un paseo en la noche iba yo con un grupo y salimos y el guía nos convenció de hacer un paseo en la noche en las callecitas haciendo un repaso de leyendas el paseo se extendió empezamos como eso de las ocho de la noche se extendió casi a las doce de la noche porque era una fascinación seguir este hombre y a veces él se sentaba en una piedra y nosotros bueno yo llegué a sentarme en el suelo y empezaba a platicarnos las leyendas pero además tenía un don de contar la historia con una con una lengua con un lenguaje bellísimo entonces de verdad se embelezaba uno con una lengua y quizá eso me dejó una marca que tal vez haya influido mucho en esa pasión que yo siento por Toledo al grado que puedo decir que junto con Salamanca es mi ciudad mi ciudad más querida de toda España es una ciudad fascinante es una ciudad donde se amalgaman pues todas las páginas de la historia de España Toledo fue una ciudad romana pero antes de la ciudad romana existían asentamientos de la época de los celtíberos e incluso más antiguos se han encontrado yacimientos de piedras y utensilios que utilizaban en el Neolítico y se cree que desde el Paleolítico que desde los Neandertales Toledo ha sido habitada posteriormente el Neolítico después vienen los celtas celtíberos después vienen los romanos se han encontrado ruinas romanas bajo los cimientos de muchas de estas construcciones y se pueden visitar entra uno a las entrañas de Toledo hay portones ya con túneles armados ya afianzados y ve uno las ruinas de esa ciudad romana cisternas túneles cimientos de de lo que fue Toletum después viene el Toledo visigótico durante un tiempo era Toledo la ciudad más importante de España finalmente llega la conquista árabe y Toledo Toledo se convierte al margen de Córdoba Córdoba siempre fue una ciudad más pues más importante en el mundo árabe que Toledo sin embargo Toledo sí tenía una importancia sobre las demás ciudades de Castilla y junto con los árabes una influencia importantísima en Toledo viene toda la civilización judía Abderramán III el gran califa de alrededor del año 1000 y él fue un hombre liberal y nunca persiguió a los judíos al contrario podía compartir con ellos incluso algunos puestos en el gobierno había una simbiosis entre los dos los judíos siempre fueron más abocados a la medicina a las leyes y por supuesto el comercio ahora a veces se piensa que el pueblo judío su finalidad principal era hacer dinero creo que es una un juicio superficial y prematuro sobre el judío el judío el judío siempre ha respetado mucho más que el dinero el espíritu es decir el cultivo de las artes y de las ciencias el dinero simplemente es un medio para llegar al arte a la superación espiritual de cada quien esto me imagino que mucha gente me ha de oír al decir que poco los conozco creo conocerlos bien y creo saber de lo que estoy hablando porque el legado que nos ha dejado el pueblo judío al mundo es invaluable invaluable en fin regresando a Toledo toda la presencia judía que se encuentra cerca de la catedral está el barrio la judería es notable podemos ver mezquitas antiguas sinagogas una junto a la otra y en ningún momento hubo esas fricciones que ahora en día estamos viviendo y hemos caído en un nivel de ¿qué les puedo decir? de intolerancia que no encontramos a veces a veces en la edad media vean esta fotografía de Toledo es la misma de antes pero con un crepúsculo no sé si fue un montaje o es una foto real pero cuando yo la vi me recordó los atardeceres en la mancha y son estos atardeceres inmensos donde el cielo se tiñe de rojo colores violetas y sobre Toledo esto nos trae a colación las interpretaciones del gran maestro toledano que era el greco el greco como su nombre lo dice era griego pero él hizo varios retratos de Toledo él amó esta ciudad en la que vivió y en la que murió él nació en la ciudad de Creta en la isla de Creta perdón y después estuvo en Venecia viajó estudió con los grandes maestros venecianos con Veronés él viajó a Roma también donde tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la pintura de Miguel Ángel las pinturas de la Capilla Sixtina que influyeron más de lo que uno piensa en Toledo en el greco y bueno hubo una propuesta una propuesta a el Vaticano de quitar así lo decía vamos a limpiar toda esta carnicería no sé si se refieren a Veronés que él propuso no estoy seguro de quién fue pero proponía quitar todo lo que está pintado ese montón de carne refiriéndose a los frescos de Miguel Ángel y le propongo que lo pinte el greco que sea el greco el que pinta la Capilla Sixtina afortunadamente esto no se llevó a cabo aunque a veces pensamos especulamos y cómo hubiera sido esta Capilla Sixtina del greco aquí tenemos esta que es la clásica aquí no pinta una ciudad está pintando el greco el fantasma de una ciudad el espectro de una ciudad las luces todo tiene algo de irrealidad como les he dicho en otras ocasiones el greco es no es realista al contrario él tiene una interpretación muy peculiar del mundo y él se va más más al fondo él pinta fosforescencias esta parece una ciudad muerta que se estuviera apareciendo de pronto en medio de este cielo casi sombrío siniestro muy dramático y vemos la silueta blanca como el color de los fantasmas de su ciudad dominando todo la torre de la catedral y el alcázar perdón esta es la sinagoga del tránsito actualmente el museo sefardí de Toledo todo el estilo en que está realizada decorada es estilo mudéjar es decir es un estilo árabe sin embargo esta es una sinagoga y esto es un testimonio de ese entendimiento de esa fusión que había entre los judíos y los árabes en esta época del siglo doce en que todavía no se encarnizaban unos contra otros perdón esta me la salté y es la iglesia de Santa María la Blanca que originalmente fue una sinagoga y después se convirtió en una iglesia también es estilo mudéjar podemos ver estos arcos de herradura y bueno y aquí tenemos la catedral la catedral es uno de los monumentos religiosos más importantes de toda España de hecho es la catedral primada de Toledo que quiere decir esto una catedral primada es una catedral a la que se concede el honor de ser la principal catedral de un de un país o de una comunidad en este caso es de España la catedral primada de Toledo que no es la más grande de España es la segunda más grande de España después de la catedral de Sevilla pero es la única catedral primada de España es decir ante el Vaticano ante la iglesia esta es la catedral de España la catedral más sagrada de España esto es una de las gárgolas no es de la catedral esta es una de las gárgolas de el Alcázar de Toledo y este es el entierro del conde de Orgaz en Toledo pintado por el Greco es una de sus obras más notables se encuentra en la iglesia de Santomé en Toledo frente a nosotros tenemos el ayuntamiento de la ciudad de Toledo miren la cantidad de iglesias de monumentos aunado con todo ese dédalo de callecitas y de misterios y de cuentos y de leyendas que guarda la ciudad la hacen de verdad uno de los destinos más importantes de toda España normalmente en la actualidad se le concede medio día desde Madrid es el tiempo que tarda uno en llegar que es poco menos de una hora y de regresar lo mismo el tiempo que están en Toledo que les puedo decir a veces son dos horas tres horas lo ideal y es lo que yo siempre recomiendo es quedarse una noche en Toledo entiendo que este ideal de lo que yo les comento pues no siempre es viable porque cuando uno viaja cuando se tiene la oportunidad de viajar a veces la necesidad y el deseo de ver muchas cosas lo aturde a uno y acabamos decidiendo o asignándole a cada ciudad un fragmento que a veces no nos permite saborear debidamente los lugares hagan de cuenta que nos dan una mínima micro rebanada de un platillo maravilloso de un pastel por ejemplo y nada más nos da como para un tentempié y esto siempre genera un desencanto y una frustración en fin esa es una decisión de cada quien pero por lo menos una noche en Toledo estar un día completo y en la noche salir a calle jonear conseguir un guía y hay hay estos paseos en el mismo hotel se lo pueden organizar o a través de su agencia de viajes o de su operador si la agencia de viajes le está pidiendo a la casa del viaje el apoyo nosotros les conseguimos a través de nuestros operadores locales que les asignen un guía especializado en las leyendas de Toledo para que en la noche a la hora en que salen los espectros y los fantasmas salgan ustedes a recorrer las calles hay algunos cuentos de Toledo que si son bastante tenebrosos y si el guía tiene el arte a veces nos erizan la piel este es el puente de San Martín sobre el río Tajo uno de los tantos puentes uno de los más famosos es el puente de Alcántara esta es la callecita de Los Ángeles y aquí está el Museo de la Santa Cruz con una portada un portal de tipo plateresco la iglesia es sobria esto fue obra también de Juan de Herrera el estilo herreriano el mismo que diseñó el escorial y esta es una obra relativamente moderna es la estación la estación ferroviaria de Toledo en un estilo neomudéjar hecho como una especie de homenaje a la presencia de los árabes en Toledo Toledo la gente los toleranos se sienten orgullosos tanto de su pasado judío como del pasado árabe curiosamente el toledano no tiene este este prejuicio contra el árabe musulmán o contra el judío estas son las murallas las antiguas murallas de Toledo datan de la época romana después fueron reconstruidas por los visigodos después por los árabes aquí podemos ver los elementos musulmanes en estos picos de las almenas y finalmente fue renovada y rehecha ya por después de la reconquista en el siglo quince y principios del siglo dieciséis fue rehecha por instrucciones de Carlos primero de España o Carlos quinto de Alemania esta es la puerta del sol una antigua puerta estilo mudéjar totalmente árabe vemos la herradura las almenas y esta que es una de las más importantes puertas y de las más quizá la más monumental es la puerta de Bisagra aquí con el escudo de los Habsburgos el escudo de Carlos quinto de Alemania Carlos primero de España aquí vemos una vista del viejo Toledo el nuevo Toledo se ha extendido afuera es decir al otro lado del río Tajo toda esta parte del viejo Toledo ya no cabe nada hay uno que otro edificio semimoderno que se construyó por esta imprudencia de de ciertas gentes ¿no? que derrumbaron el la estructura o la casona renacentista o gótica para poner un edificio sin ninguna gracia como este que podemos ver aquí en medio y sé que ha habido iniciativas de mucha gente toledanos de rehacer todo lo que es el casco antiguo de Toledo y dejarlo como era antaño creando con todo esto una ciudad monumental que sería indudablemente la ciudad más notable histórica de España ojalá esto se lleve a cabo y aquí estamos frente a la catedral la torre de la catedral es una torre más o menos de unos 70 metros este es el monasterio de San Juan de los Reyes y el interior el pato interior de San Juan de los Reyes del monasterio de San Juan de los Reyes con su doble arcada y otra vez estamos frente a la catedral aquí podemos ver todos los contrafuertes góticos todos los arbotantes como estos que están aquí sosteniendo el inmenso edificio de esta catedral esta es la puerta del perdón si les he platicado de una novela de Vicente Blasco Ibáñez que se llama la catedral el el protagonista bueno es un hombre que se escapa y que se esconde en la catedral pero realmente el verdadero protagonista es la la catedral el edificio porque nos describe Blasco Ibáñez todos los rincones de esta monumental iglesia y es un deleite si tienen oportunidad pronto de ir a Toledo les recomiendo que lean esta novela siempre es interesante Blasco Ibáñez siempre es interesante es apasionante pero pues lo que pasa en la novela como todas sus novelas siempre es triste y a veces trágico sin embargo todas las descripciones que nos regala de este monumento justifican la lectura de este libro es otra vez la puerta del perdón que se puede decir que es la puerta más importante de la catedral de Toledo y esta es la puerta esta se llama la puerta del juicio final y aquí estamos en el interior es la capilla de San Blas y esta puerta esta puerta que se ve aquí es la puerta de los leones y aquí estamos frente al altar mayor de la catedral aquí está el Cristo el monumental altar la sala capitular con todas las pinturas y todos los retratos de los obispos de casi todos los obispos de esta catedral esta es la pinacoteca hay muchas pinturas del greco esta pinacoteca es la pinacoteca de la catedral hay obras de Tiziano obras de Tintoretto vamos es una señora pinacoteca esta es la bóveda de la capilla de San Blas y aquí tenemos el coro el coro monumental con su sillería es una obra extraordinaria es quizá la obra de sillería todo este coro es algo maravilloso bajo los órganos y aquí tienen el incensario que es un botafumeiro el botafumeiro así se le ha bautizado a la de Santiago de Compostela que es un incensario que se mueve a lo largo de la nave para arrojar el incienso en las festividades la capital de Toledo también tiene su incensario no es tan grande ni tan espectacular como el de Santiago y tenemos aquí enfrente el altar mayor una obra entre otros orfebres que la trataron entre otros escultores que la elaboraron uno de ellos fue el verruguete la mayor parte de todos estos elementos está realizado por Alonso de Berruguete y es un altar monumental aquí podemos ver las dimensiones comparado con el altar donde se lleva a cabo la ceremonia imagínense todo esto es imponente se nos viene encima toda esta historia de Cristo la natividad en fin la crucifixión muchas etapas de la vida de Cristo y imágenes del antiguo testamento un rosetón otro de los órganos de la catedral las pilieras del triforio y llegamos al museo del greco que era la antigua casa del greco aquí fue donde él murió aquí tenemos autorretrato de este pintor en su tiempo fue muy muy admirado después cayó en olvido y no fue sino hasta el siglo fines del siglo 19 curiosamente fueron los impresionistas los que empezaron a descubrir la magia de este maestro el brochazo rápido fácil la estilización ese alargamiento de sus figuras que en algún tiempo querían atribuirlo a un defecto óptico nada más falso él pintaba las figuras alargadas porque era su su forma de interpretarlo él le gustaba estilizar repito él nunca fue realista este se encuentra también en Toledo es la Santísima Trinidad y aquí hay una influencia en Miguel Ángel en la postura de este Cristo aquí está Dios Padre Cristo Dios Hijo y el Espíritu Santo entre los ángeles y este es un poema de un colombiano perdón de un cubano de Gastón Barquero y dice la palabra Toledo sabe a piedra amiga milenaria a judío tenaz a fantasma vista la ciudad se comprende que no existe que no ha existido nunca que todo es el sueño de un profeta loco de un emisario del otro mundo que olvidó el camino de regreso en las torres de Toledo descansan los guerreros del año 1200 los que fueron a buscar el santo grial y quedaron inmóviles ante las murallas de Jerusalén hasta que el río los trajo a las almenas de Toledo con esto terminamos el día de hoy y nos vemos la semana entrante para terminar con con Madrid y hablar parte de lo que es el legado cultural de España y también les debo una plática sobre los caballeros templarios antes de que nos vayamos a Turquía la semana del día 19 de julio vamos a empezar con Turquía pero antes de esa semana vamos a terminar con España y vamos a hablar de los caballeros templarios y una pequeña resumen de lo que son los elementos estructurales y ornamentales de una catedral sobre todo una catedral románica y gótica muchas gracias buenas tardes a todos a nombre de Berenice de Berenice Lozano y la Casa del Viaje les deseamos un feliz fin de semana